Bueno, es un evento que está dirigido en realidad al público en general, pero también a profesionales de la estética de la belleza. Y bueno, a principiantes, a quienes están empezando también. Y contamos con la presencia de diferentes expositores de todas las líneas que podemos conocer, que tienen que ver con la estética en general. Digamos, estética corporal, facial, con lo que es el cabello. Bueno, expositores, como te decía, y también va a haber talleres para principiantes, va a haber seminarios para profesionales. O sea, apunta no solo a mostrar todo lo nuevo en tendencia, en innovación, en lo que es estética, sino también a lo que es producto, es lo último que salió, y a capacitación. En general esto se suele dar en las grandes ciudades y bueno, nos toca a nosotros movernos hacia estos lugares y bueno, por ahí a veces se dificulta para muchos, ¿no es cierto? Entonces la idea es crear este espacio en el 8 y 9 de octubre, para que la gente en general, tanto profesionales como principiantes, puedan acceder a todo esto, que es informativo, que es, bueno, demostrar todo lo que es tendencia y de capacitación. Son 8 y 9 de octubre, la apertura sería el día 8, sábado, a las 14 horas, con la apertura del evento y va a ser en el salón central, estamos auspiciados por Cultura Trevelin, que, bueno, en conjunto con la Academia Ashimol de Trevelin, estamos trabajando con esta primera expo en la Patagonia, digamos en la cordillera, porque es la primera expo en la cordillera que nos toca realizar a nosotros. Se pueden comunicar por el Face de la Academia, que figura allí, Espacio Mall, Academia, si no, por el Face Claudia Costa, y si no, podemos pasar algún teléfono donde puedan comunicarse, bueno, 02945 1555 4538.